Con los nervios se me había empezado, se me había pasado, empezar a grabar, esto ha sido cardíaco de principio a fin pero no estamos aquí, la podemos armar. Este puede estar en las instalaciones de la instalación de la instalación de la instalación del acceso. ¡Gracias! la atención en este aspecto en una aborda holista. Usamos un teléfono y un equipamiento específico para medir todas las expresiones faciales de los operadores y también los movimientos del ojo para transmitir todas las emociones en el sistema avatar. También tenemos binaurales para que el operador sea un 3D environment, sound environment. Nos creemos que la tecnología puede cambiar la vida de la gente por el bien cuando es bien implementado y hay una visión para una comunidad y este tipo de proyecto aumenta los límites de la ciencia y la tecnología hasta el próximo nivel. Gracias. 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 Gracias.